Se da un total de activos de 1.520.071 euros con 66 céntimos, que coincide con el pasivo. Y un resultado de explotación con un beneficio de 25 euros, que después de aplicar el resultado financiero de gastos financieros, da un resultado negativo de 6.836 con 25 euros. La propuesta del Consejo es aplicar esta pérdida a compensación con beneficios futuros. Y, bueno, procedemos a votar el primer punto de orden del día. ¿Puntos a favor? Vale, pues en este punto aprobaste por la coordinidad.